¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén excelentemente bien. Y el día de hoy les quiero compartir acerca de un versículo que está en Proverbios, capítulo 4, versículo 23, y dice Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparte de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos mírenlo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Este versículo está hablando acerca de un consejo, un consejo que le está diciendo una persona que tenía mucha sabiduría a las personas que necesitaban un poco de rumbo, un poco de dirección, y le estaba diciendo justamente Sobre toda cosa que vayas a guardar en tu vida, guarda tu corazón. No dejes que nadie ensucie tu corazón y no dejes que las cosas vanas, que las cosas malas te distraigan. Es decir, que se vuelvan parte de tu corazón y que te lleven a hacer cosas equivocadas. Así que chico, cuida tu corazón, cuida tus pensamientos, cuida tu vida y no te alejes de esta página. Síguenos. Gracias. 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 Gracias.